De los montes y los valles, soy pulmín, soy caramón De la furia de los llanos, soy un paese impretor Vuelvan caras, vuelvan caras mis lanceros, porque somos puro fuego fugacero Resistencia y fortaleza, soy batalla y juventud, el masoquismo de principio Soy Miranda, el de la luz, el que juró un día alzar la bandera Enloquecería, la república de Venezuela Soy la unidad al oriente, soy Bolívar triunfador Tengo sangre de mantuados de mil negros y señor Soy el bien, el arauca vibrador Soy las arepas, dígame el tío Simón Soy del indio, huaica y puro, enfrentando al español Soy el acta independencia, soy la emancipación Soy desierto, soy volcanes, soy tu amor Soy caudillo de tu arauca vibrador Te amo Venezuela, te amo mi tierra, mi patria bella Gracias por ver el video Gracias por ver el video